Sister Creation Bay, sweetness and printing job, repostería 100% personalizada, con variedad de sabores, con bizcocho, cupcake, para toda su ocasión, cumpleaños, boda, quinceañero y mucho más. Más tenemos desayuno, late frío, frappé, helado y la Sister Pop, ubicado en CC Professional Plaza, en Barinas, en Yauco, 992-7991. Búscalo en Facebook. Gracias por ver el video.